No llores más, suspira mi corazón, amorcito te amo, no llores más Y yo separarme de ti, eso no está, prefiero la vuelta estar sin ti Y yo separarme de ti, eso no está, prefiero la vuelta estar sin ti Que no es importante que a ver la gente anda, diles, no vas a volver a los padres y a tu padre, ni idea, que te pase el fin Que no es importante que a ver la gente anda, diles, no vas a volver a los padres y a tu padre, ni idea, que te vas conmigo Que no es importante que a ver la gente anda, diles, no vas a volver a los padres y a tu padre, ni idea, que te vas conmigo Ya era lo mejor Que no es importante que a ver la gente anda, diles, no vas a volver a los padres y a tu padre, ni idea, que te vas conmigo Que no es importante que a ver la gente anda, diles, no vas a volver a los padres y a tu padre, ni idea, que te vas conmigo Que no es importante que a tu padre, ni idea, que te vas conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así, 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 así se roida, así se goza, alemán conmigo. Mi boca de mi boca mía, no me encanta adorar, no se le hace gozar, porque me atormentas, con tu amor y no olvides. Mi boca de mi boca mía, no me encanta adorar, no se le hace gozar, porque me atormentas, con tu amor y no olvides. Dejarme a quererte, sería imposible, dejarme a quererte, no puedo en tu tiempo. Dejarme a quererte, sería imposible, dejarme a quererte, no puedo en tu tiempo. Mi boca mía, no me encanta adorar, no se le hace gozar, 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 no se le hace gozar. Música ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Mejorito! ¡Eso! ¡Yo! ¡Yo! ¡Saladito! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Otra y otra vez! ¡Yo digo! ¡Eso! 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 Ya no, ya no, vas a no bañar, ya no te quieres, dale. Marquita recibirás, y no te escucharás, pero mi presencia ya no da. Marquita recibirás, y no te escucharás, pero mi presencia ya no da. Marquita recibirás, y no te escucharás, pero mi presencia ya no da. Y esos aplausos, a ver quién escuchará esos fuertes aplausos. para los tres urnas para Jesús y el Sina ¡Gijir! 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 vienen a tomar y hace cansado lo que pasa es que hace cansado no creo que hay atornados